Pepe Pinto se rodeó inmejorablemente para una exaltación de las fiestas del Moscatel entrañables y cargadas de sentimiento. Inaugurado el primer parque infantil de Chipión adaptado para personas con discapacidad. La edición de verano de la revista 15 invita a disfrutar en estas fechas del placer de leer y conocer. Pepe Pinto y amigos, la exaltación que abría oficialmente las fiestas del Moscatel reunió ayer sobre el escenario de la plaza de Andalucía para cantar las excelencias del singular y exquisito vino chipinero al artista sevillano enamorado de Chipiona con un incondicional grupo de amigos ligados al mundo de la música y el baile que le arroparon magníficamente. Pinto Quintana que fue presentado por Sema Miranda canta, escribe, compone, pinta e incluso cocina de maravilla. Buena muestra de ese carácter de artista global quedó reflejado en los seis temas musicales que fueron un regalo para los asistentes y para la historia de unas fiestas del Moscatel que se acercan al medio siglo. Palabras llenas de sentimiento y verdad las de un artista entregado a Chipiona que destacó la honestidad de los viticultores y los bodegueros pero palabras también con su vertiente reivindicativa como las que cerraron el acto y las que pidió una calle grande la que se merece el Moscatel de Chipiona. Les voy a pedir el nombre a una calle Moscatel pero que tenga una calle como se merece una calle grande no quiere decir que donde está ubicada y es pequeñita estamos que no lo sea pero se merece algo más grande el Moscatel y si empezamos por ahí quizás esto vuelva a resurgir más todavía y a la pequeña calle que se llama Moscatel vamos a ponerle por ejemplo arrumbadores que también es una profesión de bodega bastante digna de hecho en esa calle en la calle Moscatel vivía don Rafael Cabo que era arrumbador pues vamos a cambiarle el nombre yo no soy mudado a cambiar nombres no me gusta la verdad no me gusta pero no estamos hablando de una cosa distinta a una persona aún es cambiar el nombre de Moscatel a una calle con más presencia más grande porque nadie sabe dónde está la calle Moscatel la verdad aquí nadie es muy poquita gente y a la calle Moscatel le ponemos la calle arrumbadores de acuerdo me encantaría que eso fuese así y ahora sí les voy a pedir una cosa y se la voy a pedir porque ustedes lo tienen lo tienen no tienen que buscarlo por ahí ustedes tienen la materia prima más importante lo único que se necesita para sacar adelante este pueblo saben lo que es el amor el amor qué fácil el amor apoyarnos unos a otros querernos un poquito más si hay una idea buena de uno que tenga un color diferente los colores se difuminan eso lo tenemos visto en la historia pero amense de verdad amenga este pueblo y les puedo garantizar que este pueblo irá adelante la alcaldesa isabel jurado que agradeció el apoyo de las tres bodegas de la localidad césar florido mellado martín y cooperativa católico agrícola subrayó como chipiona nació hace 541 años unida a la viña y el vino una actividad que hoy es una seña de identidad y un pilar económico de la población también a las tres bodegas a josé mellado martín a la cooperativa católico agrícola a pesar florido que han estado degustándonos estos días con ese vino moscatel y que además nos acompañan esta noche y que siguen apostando por esos cultivos de uvas aquí en nuestro municipio que hacen que tengamos el mejor vino moscatel con muchos premios y mucho reconocimiento y como no pues agradecer a pepe pinto que haya cogido este testigo esta noche que no es nada fácil ponerse en este escenario con tanta gente exaltando además algo tan importante para los chipioneros como tú decías pepe cuando presentábamos el parque como es nuestro símbolo de identidad de identidad chipionera explicaba el nuestro saltador del año pasado el presidente de esta asociación cultural y es verdad que chipiona nacía con el vino moscatel no se poblaba nuestro nuestra tierra y se reconocía como municipio independiente nuestra tierra chipionera a través de los cultivos del moscatel que ha creado como dijo el mejor vino moscatel pero también ha creado y sigue creando muchísimo empleo siendo un pilar también económico muy importante de nuestro municipio aunque ayer arrancaban oficialmente la 48a edición de la histórica celebración comenzó el domingo 12 de agosto con una noche carnavalesca en el colegio virgen de regla que contó con las actuaciones de la chirigota del celu grupo de guasa y la comparsa de martínez ares el perro andaluz hoy martes 14 prosigue el programa establecido en el colegio virgen de regla con un concierto de paco candela promovido por la hermandad del rocío de chipiona mañana miércoles 15 también en el colegio virgen de regla se ofrecerá el espectáculo antónimos de los morancos que vuelven a chipiona después de mucho tiempo finalmente el jueves 16 la jornada estará dedicada a los más pequeños con una actividad de teatro infantil que se celebrará en la calle víctor pradera frente a la plaza de abastos y que incluye actuaciones interactivas dirigidas al fomento del consumo de fruta entre niños y niñas y en las que se ofrecerá uva moscatel chipiona cuenta desde hoy con un parque infantil adaptado para personas con discapacidad la instalación está ubicada en la plaza que lleva el nombre del escritor benito pérez galdós situada en la confluencia de la avenida de la cruz roja y la calle doctor gomezulla en las proximidades del faro el ayuntamiento de chipiona ha facilitado un espacio público donde la asociación de personas con discapacidad chiadi ha ejecutado el proyecto que ha sido financiado por la obra social la caixa la alcaldesa isabel jurado ha recordado que el ayuntamiento trabaja con las asociaciones de personas con discapacidad en un plan de eliminación de barreras arquitectónicas que debe concluirse en 2019 también ha agradecido la iniciativa de chiadi y el apoyo de la obra social la caixa que siempre está para aportar recursos para las personas más necesitadas desde el ayuntamiento de chipiona se han eliminado más de 80 barreras arquitectónicas que había en pasos de peatones en edificios municipales y queremos seguir continuando pues para cumplir que ya en el 2019 que es la meta que nos habíamos puesto todo tanto en la playa como en los edificios municipales y en todos los viales públicos eliminar ya la totalidad de las barreras arquitectónicas que hoy en día se siguen encontrando las personas con movilidad reducida tenemos que agradecerle a chiadi desde la asociación de discapacitados pero también tenemos que agradecerle hoy que no ha podido estar aquí con nosotros a la obra social la caixa a juan más que cada vez que le pedimos ayuda y colaboración siempre está con el ayuntamiento de chipiona siempre está con las asociaciones necesitadas con las asociaciones sociales para llevar a esas personas que tienen menos recursos posibilidades que no pueden encontrar de otras formas también está con las asociaciones de enfermos y con la asociación en este caso de discapacitados son 16 mil euros los que se han invertido en este parque y es también de agradecer el que hoy le hagamos mención a la obra social la caixa y en especial a juan más que siempre está muy pendiente de chipiona y como decimos de todas las personas a través de las asociaciones que lo necesitan así que nosotros pedir también como ha dicho chari que lo cuiden que se conciencien que no se puede fumar en los parques que he visto colillas que no se pueden arrojar colillas pipas y demás y que el mobiliario público es cosa de todo el cuidarlo no solamente cosa de la alcaldesa y del equipo de gobierno y que bueno es un parque infantil donde van a estar niños pequeños y sobre todo pues cuidar no tirar chicles colillas cáscaras de pipa y demás sino que lo cuidemos todo que aunque sí que es verdad que la limpieza sea efectiva es importante también la concienciación ciudadana y nosotros lo decimos cada vez que tenemos la oportunidad la presidenta de chiadi rosario carrera ha señalado que se trataba de un sueño de la entidad para que ningún niño se quede sin jugar y que es en realidad gracias a la obra social la caixa también ha apuntado que la ejecución ha tardado más de lo previsto debido al elevado coste de los elementos que conforman el parque infantil era un sueño y hoy es una realidad hecha para que ningún niño se quede sin jugar y en primer lugar darle las gracias a la gente que nos encontramos aquí más al ayuntamiento a los cámaras y a todos vale espero que este parque se cuide que se sepa apreciar lo que vale y que lo disfruten todos los niños personas con discapacidad y sin ella la instalación que cumple todas las medidas que exige la legislación en la materia cuenta con cuatro elementos para juegos totalmente adaptados también incluye moqueta y las vallas homologadas así como una puerta con las medidas para el paso de sillas de ruedas el verano chipinero encuentra cada año un contrapunto para la lectura y la reflexión en la revista 15 la publicación que ya está en la calle ofrece una interesante diversidad de contenidos que van desde la historia la cultura el medio ambiente y el arte hasta reportajes de actualidad y propuestas para el bienestar y el disfrute personal en estas fechas el equipo formado por manuel jurado cristóbal santos y antonio valderrama que se apoya en una decena de colaboradores ofrece en el que es el número 26 de 15 interesantes artículos y reportajes que reflexionan sobre si el enfoque se da en la localidad al turismo es el correcto sobre la trayectoria artística de la diseñadora de joyas cristina junquero el secuestro de la virgen de regla de cuba por los revolucionarios de fidel castro la explosión del joven baloncestista david jiménez la pujanza de los emprendedores locales en el mundo de la moda el pendón de chipiona el placer de viajar con calma la biblioteca del santuario el proyecto un caraica que promueven dos jóvenes de la localidad aunando emprendimiento y solidaridad el premio de relato corto obtenido por antonio valderrama el estrés veraniego así como una entrevista con septimio andrés que refleja su experiencia personal como farero desde el equipo editor se ha transmitido el agradecimiento a todos los colaboradores y a las firmas comerciales que hacen posible que la publicación siga cumpliendo con su objetivo de no faltar a su cita con los lectores desde la redacción de 15 destacan que no se agotan los temas porque hay mucha gente en chipiona que trabaja o crea y que merece ser conocida y reconocida y